Pues estamos grabando, hoy estoy con Miki, Miki es un amigo de la uni, estuvimos tres años juntos en la residencia, estuvimos en la Universidad de Pueblo Fabre en Barcelona, él iba dos o tres años por delante mío en la uni, luego acabamos, mi último año de carrera estuve viviendo con él en un piso y con dos amigos más, él ya estaba currando en Deloitte, me acuerdo que llegó un día después de trabajar a las ocho de la tarde y estaba cenando y dijo, me voy a Panamá, Miki de golpe se, bueno, pues acordó con Roque irse a trabajar a Panamá, el sábado siguiente me acuerdo que hizo los maletas y se fue y estuvo un tiempo por allí, creo que en Colombia, Ecuador, Panamá, volvió a España, ha hecho cosas con Roque también en España, se ha tomado un gap year en Mali, ha estado tiempo también como básicamente estudiando y formándose en San Francisco y ahora pues está formando líderes en África, estaba basado en las Islas Mauricio, es un tío con muchas experiencias, es difícil introducir, así que te doy la bienvenida Miki, ¿qué tal? Y igual preséntate tú mejor. ¿Qué tal Juanjo, cómo estás? Pues nada, bien explicado, bien explicado en general, pasamos con Juanjo, pasamos, como ha dicho él, unos años muy divertidos en la residencia y después viviendo en el piso juntos y en lo que has dicho de que me fui un poco de la noche a la mañana a Panamá, es verdad y de hecho en Deloitte le llamaron durante un tiempo a hacer un Miki, el hecho de, porque todo el mundo era, no, tengo que dar dos semanas antes de irme y era una regla que nadie entendía mucho, pero todo el mundo pues, no, no, 15 días, 15 días. A ver, es que esta gente me están diciendo que tengo que irme ya. Yo se lo comenté por email a la gente de Rocket, les dije, oye, me dais 15 días y me dijeron, mira, la empresa lanza este día y creemos que vas a querer estar aquí. Y dije, ostras, y nada, avisé a Deloitte con un viernes creo y el martes me estaba yendo. Pues fue divertido. Pero sí, lo demás es básicamente lo que has dicho. Ahora mismo estoy en África, como has comentado, un poco pues, pues un poco de casualidad como todas las cosas que me han ido pasando. Antes de eso, pues las cositas que has dicho, pues todas son correctas. Empecé en España, estudiando administración y dirección de empresas con mucha gente. Al final he hecho cosas que desde el principio me mantenían las puertas abiertas, no tenía muy claro hacia dónde ir. Y estudié ADE para mantenerme las puertas abiertas, luego me fui a Consulting con puertas abiertas también, luego cuando entré en el mundo más de Rocket y el mundo más corporativo en posiciones más de operaciones, al final, bueno, hasta que me decida tener el máximo puertas abiertas, ¿no? Y bueno, hay muchas experiencias entre medias. O sea, tú has tenido un montón de experiencias y bueno, de hecho, quería decirlo en la introducción, pero no lo he dicho. Tú al final, yo siempre, pues tú tienes, eres algo mayor que yo, ¿no? Tú siempre has sido dos, tres, cuatro años por delante mío y yo siempre de alguna manera me vi reflejado en ti por el tema del deporte, ¿no? Tú le dedicaste mucho tiempo al deporte hasta los 20, 21, 22 años, ¿no? Luego pues acabaste en la uni y no eras un tío brillante en la uni, pero eres un tío con mucho ímpetu, intuición, quieres hacer cosas, tal y por el cual yo me veía de alguna manera reflejado en ti y de hecho tú, pues tras hacer el paso de consulting en Deloitte y luego irte a Panamá, fue el que me hizo pensar, ostras, yo también quiero hacer lo mismo que Miki. Y de ahí dije, ostras, yo estoy de Rocket, investigué y me vine a Malasia. Pero, oye, a mí lo más interesante de todo es, tú te fuiste a Estados Unidos, esta historia que ves siempre que todo niño que juega a fútbol, a tenis, a básquet, a lo que sea, quiere hacer, ¿no? Te fuiste a Estados Unidos a estudiar y a jugar a tenis, ¿no? Cuéntanos cómo es toda esa experiencia, cuándo te fuiste, cómo salió, cómo fue todo. Pues sí, sí, fue la primera vez que yo salía un poco del caparazón y yo estuve, antes de irme a Estados Unidos con, recién cumplidos los 18, había cogido un avión en mi vida para ir con algo del cole a Londres. Entonces, para mí eso era un sueño. Yo veía a Estados Unidos como el sueño americano y desde siempre, y no sé por qué. Entonces, tenía esta fijación, empecé con el tenis a los... cuando me vine a Lleida, porque no lo hemos dicho, pero bueno, yo crecí en un pueblo muy pequeñito, o sea que antes de ir a Estados Unidos y todo esto, yo crecí en un pueblo de 900 habitantes, tenía en clase a dos chicas y yo, entonces éramos tres, nos juntaban con un curso más para ser nueve, entonces pues bueno, claro, era el más pequeño porque además era de septiembre y todo tipo de público. Entonces crecí de esa manera, muy divertido y luego para mí, no sé, fui a Lleida y allí empecé con el tenis y al cabo de los años del tenis, que por cierto, siempre iba yo unos pasos por detrás porque toda la gente había empezado antes, pues bueno, le dediqué mucho esfuerzo, mucho esfuerzo y mucha ilusión. Me acuerdo que había una revista que se llamaba Tenis a Fondo y yo me la compraba cada mes ahí, me sacaba recortes, me apuntaba todo, intentaba pues como reducir el gap, ¿no? Hasta la demás gente y hasta que un día vino mi entrenador y dice, mira, tengo esta compañera de cuando éramos jóvenes, jugamos a tenis juntos y ha montado esta empresa y es una empresa que se dedica a llevar deportistas desde España a Estados Unidos. Y dije, un momento, ¿cómo? Entonces como que se me juntaron ahí mis dos grandes o dos de mis grandes pasiones, que es el deporte y el hecho de salir, ¿no? No había salido nunca. Y dije, no, no, esto lo tengo que conseguir. Y fue divertido porque yo, que siempre había estado un poco por detrás, no había ganado nunca nada. O sea, partidos sí, pero no había ganado más allá de eso. Y la obsesión que me vino fue tan grande y el poder ese de la, no de la obsesión, ¿no? Pero de las ganas de conseguir algo fue tan fuerte que en ese verano, que fue al cabo de tres, cuatro meses, gané cuatro torneos seguidos, hice dos finales más, todo eso en tres meses. Me acuerdo que mi padre me llevaba cada día, cada día, cada día torneos en verano y eso pues me permitió conseguir una oferta de la universidad de primera división, que es lo que quería, y empezar un poco el sueño. Fue un proceso de, me acuerdo que hice el SAT, que es el examen que tienes que hacer al entrar, y me dijeron, ostras, has sacado mejor nota de la parte de inglés que una persona que hizo el otro día el examen que es inglesa. Y digo, ¿qué está pasando? Me leí el libro de Da Vinci Code de 600 páginas, que leo súper lento, me veí todos los DVDs y iba cada día a la tienda de, ¿cómo se llamaba esa tienda? Donde alquilabas películas, bueno, un blockbuster. Y películas, y libros, y jugar, 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 y ostras, lo conseguí, y fue una gran sorpresa para mí, fue increíble. Pero ¿quién es, qué tipo de perfil, digamos, de deportista acaba teniendo estas vegas? ¿Son los top top o es gente más que se le da bien y lo quiere compaginar con el deporte? ¿Qué tipo de deportista es ese? Porque tengo otro amigo, de hecho, que está trabajando aquí en Singapur conmigo, que también hice lo mismo, que se fue a jugar a Estados Unidos. ¿Qué tipo de deportista es este? Bueno, al final cuando lo hice yo, era muy inicial. Ahora es como que todo el mundo conoce a gente que se ha ido a Estados Unidos. Cuando lo hice yo, yo conocía a una persona de rebote que lo había hecho y, de hecho, en Lleida no lo había hecho nadie más. Entonces, fui como el segundo de una ciudad como Lleida, que son 150.000 habitantes. Entonces, era muy momento muy inicial. Entonces, lo que era entonces y lo que es ahora quizás ha cambiado un poquito. Pero, de todas formas, yo creo que la gente que es muy, muy, muy top, hay algunos que sí que se van a Estados Unidos, pero la gente que ya despunta a nivel, ostras, cuando tienes 16 años y eres un trafanadal y estás ganando cosas increíbles, te puedes ya enfocar directamente a ir a seguir tu carrera profesional y ya te quedas aquí. Al final es, yo creo que a nivel de clubes y a nivel de formación y federación y cosas como el CAR o la Blume, presidencias de estas de deportistas, está avanzadísimo. Pero luego hay aquí una parte que dice, ostras, yo no me quiero jugar el 100% porque no me veo yo de rafanadal. Aunque sí que se me da bien y puedo despuntar, estoy despuntando un poco sobre la media y que tengo esta opción de seguir probándolo. Yo creo que hay dos franjas, ¿no? Si eres bastante, bastante top, lo puedes seguir probando de ser profesional, pero a la vez no dejar tu estudio. Y si eres top, pero yo creo que en mi caso, por arriba de la media, pero tampoco que iba a ser un rafanadal, pues, ostras, mira, puedo seguir jugando a teres un rato más y tengo la experiencia, ¿no? Entonces, yo lo enfoqué así, me costó muchísimo porque al final es un nivel que tienes que dar, ¿no? No se vienen a buscar a una persona de España, si pueden tener a otro de ahí de Estados Unidos, si eres muy malo, ¿no? Me tuve que esforzar mucho, te piden vídeos, te piden recomendaciones, te piden que hagas, bueno, después todos los exámenes y al final lo logré. Y, bueno, al final este es un poco el perfil, yo creo. ¿Cómo se acaba? O sea, tú vas ahí un tiempo, no sé cuál es el objetivo, pero hay un día que se acaba y tú, yo, bueno, pues, acabas en la Pupo Fabra y te conozco en la residencia. ¿Cómo se acaba todo eso y cómo lo asimilas, cómo cambias a volver a Barcelona tras esta experiencia? Yo creo que es el principio de, o el primer principio, hay dos principios de la vida real, yo creo que uno fue ese, cuando me voy de Estados Unidos, que ahí al final para mí era como Disneyland, que luego ya hablaremos que hay otro Disneyland sin mi vida, pero ese fue mi primer Disneyland, de decir esto. Cuando digo Disneyland me refiero a que esto parece que no sea ni real, ¿no? Entonces, esto por un lado, y el otro Disneyland seguramente es cuando empiezas el mundo laboral. Perdón, ya hay un poquito de ruido, ahora se irá. Entonces, se acaba, yo estoy dos años ahí, veo que el nivel es brutal, o sea, tú estás entrenando pues como cuando, estaba viendo el otro día el documental de Jordán, que se fue, pues en 82 creo que fue, ¿no? Que se fue en 84, que se fue a la NBA y no termina la carrera. Pues al final, el nivel de exigencia, o sea, Jordan estaba preparado para estar en la NBA, o sea, los entrenos son durísimos. El nivel de presión, a nivel de, no sé, la presión no solo del deporte en sí, sino que entrenos cada día, entrenos todos los fines de semana, o sea, partidos todos los fines de semana, hay medios de comunicación, psicólogos, nutricionistas, es lo mismo. Y esto es en el básquet, y tiene un seguimiento brutal el básquet. Y el fútbol americano igual, pero en tenis, que tiene menos seguimiento, es lo mismo exactamente. Entonces, tienes que entrenos cada día, te levantas a las 6 de la mañana para ir a hacer la preparación física, luego tienes la parte de entrenos de tenis, luego tienes clases, luego te mandan a unos cursos que tienes como academias para que no, para que apruebes las clases, porque si no las apruebas, al final no puedes y no tienes un mínimo de GPA y de nota, no puedes seguir. Entonces, es duro, es muy duro y yo creo que mentalmente tampoco estaba preparado yo para tanta dureza y sobre todo que te sacan, me sacaron de España, me meten ahí, es otro tripo de superficie, no tengo mi familia, no tengo mis amigos. Yo, si lo veo ahora personalmente, fríamente no estaba preparado a nivel mental para soportar tanta presión, porque al final es un profesional que en vez de ganar dinero, ganas una beca y sigues estudiando. Pero el entorno, digamos, es un entorno duro y un entorno de deportista. Y más en el tenis, que es un deporte individual. Entonces, para contestar tu pregunta, llegó un momento que dije, ostras, esta presión es brutal, creo que no estoy disfrutando tanto como debería, no me estoy encontrando cómodo, el tenis ha dejado de ser, digamos, algo bonito para ser un trabajo casi. La presión esta de las becas, que no sabes si te la mantienen, si te la van a bajar, tal. Y llegó un momento que el entrenador me dijo, mira, estamos revisando las becas un poco del equipo, tal, por esto, por esto, por esto. Y dije, mira, quizás es el momento para coger y decir, mira, no voy a ser razonada, he vivido la experiencia, me vuelvo. Entonces, este es un proceso. Fue duro, ¿eh? Fue duro porque es coger el Disneyland y coger y decir, venga, se acabó. Pero sí que es verdad que vuelvo y vuelvo bien en el sentido de que vuelvo a Barcelona, vuelvo a Pompeu y el entorno era divertido. Y otra nueva experiencia. De hecho, yo soy súper fan del deporte. De hecho, siempre digo que a través del deporte te puedes llegar a picos de felicidad o de situación mucho más altos que los que puedas llegar en tu día a día, ¿no? Yo creo que es mucho más volátil, ¿no? También puedes tener momentos duros. Pero creo que lo mejor del deporte es los valores que te aportan, ¿no? Hay distintos tipos de deporte, ¿no? Yo he jugado a fútbol toda mi vida, ¿no? También he echado al tenis, he nadado, he corrido. Y yo creo que la persona que yo soy hoy en día viene mucho dada de los valores que he sacado de cada uno de esos deportes. ¿Tú también crees que quien eres tú ha sacado muchos valores de lo que aprendiste como niño, como joven, sobre todo en esa etapa dura de aprendizaje, de entreno, de esfuerzo en Estados Unidos? ¿Te ha marcado mucho? 100%. Y yo creo que muchas de las oportunidades que se me han dado vienen dadas por el deporte, un poco. Y por valores del deporte y, sí, sobre todo por valores, por comportamientos, por hábitos, ¿no? Al final, a mí el tenis me enseñó dos cosas principalmente. Una es que en la vida estás... Últimamente, digo como ultimately, estás... Al final del día estás solo. Entonces, el hecho este de afrontar la vida y afrontar un partido de tenis en que eres tú y ya está. Entonces, si fallas vas a ser tú, si aciertas vas a ser tú. Y hay la presión de poder fallar a cada golpe. No es como quizás el fútbol, ¿no? Que es un poco más amable en este sentido, que puedes fallar un pase y no pasa nada. En el tenis, cada vez que fallas, fallas. Y entonces es como duro. Tienes que recuperar a cada punto. Tienes una nueva opción para porro ni contra no. Entonces, el poder hacer eso, ¿no? El tener la habilidad de coger y mantener de presente, que luego, ¿no? En cosas de filosofía que hemos estado mirando juntos muchas veces, es tan importante el mantenerse presente. Yo creo que el tenis fue el primer coach que tuve a nivel... O el primer naval que tuve fue el tenis. ¿Por qué es esto? Cada vez tienes que coger el error que has hecho, olvidarlo, porque si no, vas a... El siguiente punto lo vas a fallar también, ¿no? Entonces, es muy importante el aprendizaje que me dio el tenis en este sentido. Y luego, a nivel valores y hábitos, de saber que tienes que esforzar al máximo, tienes que darlo todo si quieres conseguir las cosas. Al final, es este factor de esfuerzo, este factor de si quiero conseguir las cosas, tengo que darlo todo y tengo que hacerlo yo y estoy aquí un poco solo ante esto. Y va a depender de mí, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que me ha ayudado mucho y creo que muchas de las oportunidades que se han dado después han venido de estos seguro. Porque son muchas mañanas levantándote muy temprano en Lleida, levantándote con la niebla a menos 5, la pelota que no bota en la tierra, que está hinchada así de toda la humedad y que dices, pero lo estoy haciendo. Me acuerdo que teníamos... Puedes jugar solo con un guante porque yo tenía regresa una mano y entonces te metías aquí como un buff que apuntabas a la raqueta y a la mano porque es que si no se te caían los dedos a trozos. Entonces, todas estas cosas de decir, no quiero levantarme el sábado a las 9 de la mañana o a las 8 para ir antes y tienes que hacerlo. Y además quieres hacerlo, ¿eh? No es que digas, oh, mira que valiente este tío, ya ha levantado, ¿no? Lo quieres hacer. Pero ya entras en un hábito que luego dices, bueno, pues si hay que levantarse a las X, lo haces, ¿no? Y entonces, eso es como has preparado. Oye, de hecho, ahora me estoy acordando, ¿no? Que tras esto tú empezaste a la pompeón, nos conocimos y tal. Y tú, como he dicho antes, no eras el número 1 de la clase, ¿no? Tú, bueno, pues tú eras bueno el jueves saliendo de fiesta, ¿no? Y los viernes pues íbamos a jugar a fútbol juntos y tal. Y tampoco el número 1. No sé si puedo decir la nota, pero yo creo que tenías un 7 o así al final de carrera. Y entraste en Deloitte. En la consultoría, cuando todo el mundo dice, no, para entrar en Deloitte o para aplicar también a las Big 3, no puedes si tienes esta nota, ¿no? Pero tú lo hiciste, ¿no? Tú saliste a carrera y empezaste a trabajar en Deloitte. Cuenta un poco eso, ¿no? De que la gente te dice, oye, no puedes. Y tú dijiste, bueno, me da igual lo que me digas. Yo quiero hacer esto y lo voy a hacer. No tenía un 7 o así. Te juro yo que tenía un 7 con 0,2. Porque me acuerdo que me pasé dos años de no saber yo quién era. O sea, yo llego a la carrera y suspendo dos asignaturas el primer trimestre. Cuando tenía una, creo que selectividad, saqué un 8,6, bachillerato un 8,5. O sea, todo perfecto. Me voy a Estados Unidos. No sé qué me pasa. Conozco la vida, quizás, ¿no? Vuelvo. Tascar. Los primeros dos. El primer trimestre en la universidad. Suspendo dos asignaturas de cuatro. El 50%. Yo ahí ya me acuerdo que me puse a llorar. Digo, ¿qué está pasando? Se me acaba la vida aquí. O sea, lo he echado todo a perder. Entonces, me paso los dos primeros años. Me apunté al CETEC porque suspendí mates uno. Digo, ¿qué está pasando aquí? Me apunté al CETEC, que es lo más duro que he hecho en mi vida. Eso sí que fue un coach de resilience brutal. Que el CETEC, para los que no lo sepan, eran unas clases de refuerzo numérico que tenías que ir 1.200 horas. Y al final, para sacar... Bueno, al final me saqué mates uno con... ¿Qué tal me parece? Pues nada, entonces, empecé así. Y me pasé los dos primeros años que yo no tenía ni idea de qué iba la vida en el sentido perfeccional. Entonces, yo veía a la gente que... Algunos estudiaban mucho y algunos hablaban de algunas cosas, ¿no? Empecé con su teoría y escuchabas McKinsey. Pero yo pensaba, bueno, bueno, ya se irá viendo y no me enteré mucho. Luego, tercero, yo creo que fue el año más divertido a nivel... Bueno, pues nos lo pasamos en grande, ¿no? Y con el fútbol y con un poquito de la fiesta tampoco. Creo que fuéramos extremadamente fiesteros, pero bueno, un poquito de fiesta también nos metimos. Y llegué a cuarto y me acuerdo que hablé con Edu Saez y me dijo, a ver, ¿qué estás haciendo? Y yo me había imprimido un fajo de, no sé, pues 20 folletos que digo, a ver, si sé inglés tendré que rentabilitar esto. Este fue mi mindset en ese momento. Digo, el thought process fue, sé inglés, pues, imprimo aquí unos papeles y me voy por los coles fijos de Barcelona a ver si puedo dar clases de inglés. Y cuando me vio con los papeles ahí imprimidos ya justo antes de irme, o no sé si llegué a ir un día, ¿eh? Pero me vio los papeles ahí y me dice, a ver, ¿pero qué estás haciendo? Y digo, no sé, intentar hacer algo de provecho para sacarme un dinero. Y me dice, tío, ya esto ya, hazte hoy mismo un perfil en Infojobs y cámbiate el currículum y súbelo ahí, o en Jopantallen era, creo que, bueno, uno de los dos y tal. Hago esto, me hace un lavado de cerebro de esos que están buenos, me sienta un poco las bases, porque él había ido, estaba en Warwick y demás y sabía ya de qué iba el tema. Y dije, no, 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 pero es que tienes que hacer esto y esto y esto. Y dije, hostia, fue como si viniera una luz de arriba y me iluminara el camino. Digo, anda. Y me pasó, es la segunda vez después de en el tenis, cuando vi los Estados Unidos, que dije, tengo que conseguir esto. Entonces, fue la segunda vez que a través de conseguir enfocarme a nivel, toda la energía y obsesionarme en una cosa, la consigo cuando, igual que en el caso del tenis, todos los factores o todo parecía indicar que no tenía posibilidades, ¿no? Entonces, ¿yo qué hago? Vale, plan consulting. Estoy en cuarta carrera, acabo de empezar el año, estoy aquí con unos folletos de dar clases de inglés en la mano, que es que no tienen ningún sentido, y de aquí a consulting. ¿Cómo lo haces? Tienes desde, creo que era octubre, hasta, pues no sé, la oferta final que me aceptaron y tal, debería ser en mayo. Entonces, tienes este tiempo, ¿qué haces? Entonces, hago esto, Infojobs, semana siguiente, entrevista en PepsiCo. Digo, coño, estos de PepsiCo, me han dicho de hacer una entrevista. Bueno, me voy a comprar una camisa en el Zara, la camisa más fea que hayas visto en tu vida, me la pongo, creo que era así rosita y tal, voy a hacer la entrevista y llego ahí y había un chaval, nos debería hacer mi edad, así bastante... Fuerte, fortachón, y me acuerdo que me acordaré toda la vida. Ibas ahí con un track, con corbata y track. Y estábamos ahí los dos esperando que él se estaba leyendo a la vanguardia. Y digo, pero yo, punto de mí, que no me he mirado yo un periódico en mi vida. Y digo, bueno, voy a ir aquí a hacer la pena, a ver qué pasa. Entonces, hago la entrevista, tal, fue bien, creo, y luego me piden de hacer otra. La primera entrevista, con unas ronchas aquí de sudor inexplicables. Entonces, una anécdota así bastante divertida fue que, para segunda entrevista, yo me pongo aquí una compresa para no sudar. O sea, estaba a este nivel, estaba a este nivel. Entonces, me puse las dos compresas, me pongo la entrevista, no jodé, por suerte, perdón por el perro. Hice la entrevista y me cogen. Entonces, esto para darte el nivel de donde estaba yo en el punto cero de conseguir entrar en consultoría. Entonces, nada, hago esto, me cogen, entro en PepsiCo, hago prácticas en PepsiCo durante cuatro meses y luego sale el tema de Everest. Everest es una consultora que, a pesar de que no tiene mucha reputación a nivel internacional, pues, al final es consultoría. Y hablamos con Edu, ¿no? Y digo, ostras, pues, si tienes experiencia en prácticas en una gara multinacional como PepsiCo y luego tienes una consultora, hostia, metemos todo esto junto, me sacas el 7 en la carrera, por favor, porque si hay menos de un 7, se van a tener el currículum y vamos a probarlo. Y entonces hice esto, entré en Everest también, por suerte, pues, pude entrar, a pesar de que había gente que, pues, venía de Pompeo Consulting y tenía muchas mejores notas y me acuerdo el caso de Edgar Blanco, que creo que estuvo en el proceso y luego Edgar Blanco ha tenido una carrera espectacular. Estaba en banca de inversión en Londres, creo, y por muchos sitios durante mucho tiempo. Y en ese momento, pues, otra vez, ¿no? Es alguien contra el que yo creo que no puedo competir y al final, ostras, le pones tanta ilusión y tanto esfuerzo a las cosas que vas consiguiendo cositas. Y hago Everest y ya, pues, al final empieza todo el proceso de Deloy Consulting, en el que a mí me dicen mucha gente, me acuerdo que empecé con un compañero mío y empezamos juntos y decimos, nosotros vamos a consultoría, ¿eh? Cuando vayamos a la dinámica y nos digan si quieres audit o consulting, vamos a decir que consulting, ¿eh? Sí, ¿eh? Una, dos, consulting. Sí, sí. Y me acuerdo que el tío, al cabo de un tiempo, me llama y me dice, que este fue Pablo, me llama y me dice, oye, que estoy entrevistando al socio. Digo, ¿cómo puede ser que era nuestro dueño? Y lo vas a conseguir, yo me voy a quedar aquí como un loser. Dice, no, no, pero es que cambié y me hice el proceso de auditoría al final. Ostras. Y luego me acuerdo también hablando, ¿no? Con otra gente que me decían, tío, no, no te líes, no te líes por el proceso de consulting porque es que no lo vas a conseguir, porque cogen dos personas al año. Entonces, los McKinsey, entonces, estaban fuera de mi scope ya, porque daba mi nota, no podía. Entonces, eran lo último a que me voy a coger, ¿no? Y, ¿perdona? Lo haces, empiezas y no duras tres, cuatro años. No era lo tuyo. Yo me acuerdo que vivía contigo, yo me acuerdo que me levantaba y estabas ahí comiendo los cereales, viendo vídeos de surf, ¿no? Que tú lo que querías era ir de fuera, ¿no? Y de alguna manera me acuerdo que en el gimnasio conoces a un tío que te dice, oye, pues esto te molaría más tarde de rocket, montamos empresas, puedes irte fuera, te doy responsabilidad. Y cerraste de alguna manera todo esto muy rápido y ¿cómo decides irte a Panamá, que no sabías ni dónde estaba, ¿no? En una semana, teniendo novia, tu familia, que tú te gusta estar cerca de tu familia y dices, oye, vuelta general, me voy a tomar riesgos, me voy para allá, ¿no? Al final, pues sí, dos años en Deloitte que aprendí infinito. Yo soy súper, 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 súper agradecido a esa época. Tenía una jefa durísima y lo pasé mal y al principio hacía cagadillas todo el rato y la pobre, pues desde aquí le doy gracias por la paciencia, pero aprendí muchísimo, muchísimo. Y hasta que llegué al punto este, ¿no? Que dices tú, y dijo, o sea, estoy un poco perdido. Yo estoy aquí haciendo esto, pero no, no estaba mal, no estaba mal, pero me sentía como que ya había un punto que no me llenaba. Me faltaba algo, ¿no? Y me llamaba algo dentro de mí, de, ostras, ¿la siguiente aventura cuál es? ¿La siguiente aventura cuál es? Y ahí es donde entra todo lo de Rocket, que es como dices tú, uno fue en el gym, fue en una barbacoa así un poco aleatoria y fue mucho, mucha casualidad. Era un tío que le gustaba el pádel, no conocía a nadie, entonces le decía, ah, pues vamos por un día. Y al final, ¿no? Las cosas de la vida, ¿no? Que es interesante siempre, pues, tener buen trato con la gente porque no sabes quién te puede cambiar la vida. Entonces, nada, se dio esto, le pasé mi currículum porque había sido uno de los fundadores de Linio en Latinoamérica, un tío muy, muy potente, y nada, le pasé el currículum. En teoría le dije, a ver, para Alemania, porque yo, como dices tú, tengo la familia, tengo la novia, tengo todo aquí, pero sus contactos estaban más en Latinoamérica y yo no supe cómo, que al final acabé haciendo entrevista con Brasil, México, Panamá, aquello fue por todo el mundo. Hasta que un día, pues, me mandan el famoso email de te queremos aquí y creo que vas a querer empezar cuando esto empiece. ¿Y qué te encuentras allí? Tú cuando llegas, aterrizas allí, no conoces a nadie, tienes dos años de experiencia, sabes hacer cuatro cosas con un Excel y ahí te lanzan, como decimos, a los leones y dices, oye, ¿a qué montar esto? ¿Cómo te adaptas tan rápido a un trabajo tan distinto y con tanta presión en un país que no conoces, seguramente hay infraestructura complicada, cultura distinta, no conoces a nadie, ¿cómo haces el cambio de chip? Porque estás allí un tiempo, ¿no? Es que hay mucha gente, de hecho, eso me lo digo, mucha gente se va y, bueno, dura tres meses, seis meses y vuelve, ¿no? Porque es difícil, ¿no? Pero estuviste un tiempo allí, ¿no? Entonces, ¿cómo te adaptas? ¿Qué es lo que dirías ahora si alguien se va para allá? Sí, no, a ver, y también, no me quiero dejar de mencionar, ¿no? Porque hay gente que te toca con cositas que te cambian mucho y entonces, el tema de la mentalidad online o el tema de la mentalidad de temas tecnológicos o de empresas de software y demás, me vino de tener pequeños contactos y me acuerdo que es una persona muy importante para mí y al final es por eso que no sabes de dónde te puede venir la inspiración. Entonces, tienes que estar muy atento. Fue un inter que yo tuve en un proyecto de consultoría en Deloitte, un proyecto muy bonito, de hecho, en Pastas Gallo, así estratégico, muy divertido y el inter, venía, había estado en Google haciendo prácticas, Ezequiel, que quizás la gente lo conocerá, de hecho, me mató un audio ayer, un tío que le va la cabeza a 3.000, yo nunca he visto una cabeza que le vea más rápido. Entonces, hablar de cosas, tal, no sé qué, y esto y lo otro y tal, y dije, ostras, es que el sector este online tecnológico de software esto es el futuro, tengo que meterme ahí. Entonces, a través de esto, Héctor Balá, tal, y yo ya, Georg, que es el chico de Rocket de la barbacoa que me mete, yo ya tenía como el leer muchísimo y demás, tenía como el manche, ya me había cambiado ya antes de entrar, ¿no? Porque sí que es verdad que el contraste es muy fuerte. Yo llego allí y me encuentro con, yo me acuerdo estar en la furgoneta que me lleva desde el aeropuerto de Panamá hasta el apartamento que nos meten ahí para el corporate housing, de pensar que, otra vez, esto ahora parece más obvio, en ese momento yo creo que Panamá no lo conocía, ni Paco, y yo me meto ahí y digo, eh, Panamá, eh, ¿qué? Y estaba en la furgoneta pensando, tío, no sé qué estoy haciendo, una humedad espectacular. Me llego al apartamento, con suerte, porque ya no sabía ni si iba a llegar, bajo el supermercado de abajo, yo no sé, voy a intentar, porque ya sabes que yo como soy saludable, ¿no? Y mi madre siempre, eh, fruta, fruta. Y ahí digo, bueno, voy a comprar fruta, ¿no? Porque a ver si voy a venir aquí ahora, la voy a cagar. Voy a comprar, veo unas cerezas y digo, me voy a comprar las cerezas, 15 dólares las cerezas. Y digo, bueno, vamos a tener que cambiar el mindset. Entonces, te cuesta la adaptación, pero no solo a nivel compañía, es como el tenis, ¿no? Cambiar de pista, de tierra latida a pista dura, aquí es lo mismo. Trabajas y tienes que rendir, pero te cambian todo el marco por debajo. Entonces, tienes que adaptarte en tu vida, tienes que coger tus hábitos, que los coge rápido por el deporte, como decíamos antes, porque ya te has acostumbrado a hacer esto. Y luego, en plan, venga, y empezar a rendir. Entonces, yo llevo a la oficina, una oficina que estaba vacía, en el piso 40 de un edificio espectacular, típico de Panamá, que no sabes dónde salen las cosas, ¿no? Pero todo brilla. Tenías una oficina guay. Era una oficina ya bien hecha, ¿eh? No te encontraste un culo. Era, esta vez, en Ecuador ya es distinto, ya os lo contré después, pero esta vez era un edificio de 50 plantas, en la planta 39 había todo vacío y unos cristales llenos de cosas en la pared, de gente que había calculado cosas como si se tratara de Good Will Hunting. Y nada, llegué allí y estaba una chica asiática, que era la MD, ex Harvard, un súper potente, y ya está. Y yo. Y bueno, siéntate ahí. O sea, la oficina era enorme y había una silla aquí y una silla allí. Y bueno, me fue un poco lejos, no sé, por no tener tanta presión. Y luego, al día siguiente, llegó un chico de Barcelona, Toni, que era ex Amazon y que justo habían cogido dos chicos de Barcelona extra randomly para trabajar en el proyecto. Entonces empezamos los tres y ahí fuimos creciendo, 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 hasta los 30 empleados o así. Y eso fue, la experiencia de Panamá fue brutal porque eso fue, venga, echarse a la calle, ¿no? Lo que decías tú con los flyers en Kuala Lumpur, pues parecido. O sea, ir en la zona libre, que después de Shenzhen, es la segunda zona libre más grande del mundo, ir ahí con todos los grandes negocios que, no voy a decir trafican, porque claro, al final, ahora voy a contar una historia, esto sí a tiempo, pero grandes negocios que venden increíbles, o sea, son gigantes, de gente, de árabes, de judíos, de chinos, está todo ahí. Y tú, con tu ordenador, ¿me acuerdo? Tienes que meter SKU's a la plataforma, era un e-commerce, Linio, es, y con mi ordenador, a ver si les convencía para que metieran sus productos en mi plataforma, e ir, me acuerdo, a malls, había un mall chino, entonces nosotros queríamos el iPhone el más barato que posible. Entonces, bueno, pues vamos a ir a las sketchy malls, y yo me iba de tienda en tienda, tienda en tienda, tienda en tienda, no me entendían, y yo ahí intentando explicarles lo que era Linio, que no lo entendía ni yo. Y así fue el comienzo. Nos quedan 5 o 10 minutos, y hay dos temas que, o sea, es que, claro, el programa con Miki es que tiene 15 experiencias y es un storyteller, el storyteller te puede contar, te puede vender cualquier libro. Entonces, hay dos temas que me gustaría tocar contigo antes de acabar, que es, hay una cosa que la gente tiene como, o sea, le da como miedo, ¿no? Es siempre que tienes que estar empleado, ¿no? El año tiene 12 meses, tienes 50 años para trabajar, o 40, y no puedes tomarte tiempos para ti, para aprenderte, para formar, ¿no? Más allá de ir a hacer un máster, la gente no se toma un tiempo para, oye, me voy a estar 3 meses yo para aprender esto, o me voy a tomar 6 meses para estar tranquilo, o me voy a ir 6 meses a esquiar, lo que sea, ¿no? Y tú, siempre, cada final de experiencia, la capas sin tener nada. Tú dices, oye, esta experiencia se acaba, voy a tomar un tiempo, y de ahí pienso, ¿en qué quiero trabajar? Tú no trabajas por tener un trabajo, tú trabajas en algo que te llene. ¿Cómo le explicarías eso a gente joven, sobre todo, que les da miedo acabar la carrera y no tener nada, o cambiar el primer curro y no tener nada, ¿no? Y por el miedo ese acaban cogiendo un curro que no les mola, y luego están cerrados en esa pequeña prisión. Bueno, ¿cómo lo, no vender, cómo les explicarías? ¿Cómo es tu train of thought aquí? ¿Cómo lo ves tú? Es, al final, y es en inglés, y perdón, la uso de palabras en inglés, pero le llaman y me parece lo más correcto, o más adecuado, es possibility mindset. Entonces, a través de un par de experiencias como la del tenis, en el que, a pesar de que todo apuntaba a que no era posible, y la de consulting después, todo apuntaba a que no era posible, al final, cuando consigues las cosas, te das cuenta y dices, ostras, es que aunque en el peor de los casos, si me quedo sin trabajo, ostras, solo hace falta que dedique un poco de tiempo a organizar mi cabeza y qué quiero hacer, me enfoco, le pongo ahí todo mi corazón y, ostras, lo voy a conseguir, y si no consigo exactamente esto, pues va a haber, o sea, al final no siempre llegas al punto que querías llegar, pero va habiendo pequeñas desviaciones, por ejemplo, yo antes de entrar en algunas de las empresas, he hecho entrevistas con cosas que me hacían muchísima ilusión, yo estuve a punto de entrar en Jopantalen del Cantón Duro, en Cabify del Cantón Duro, hay muchas cosas del Cantón Duro, que en ese momento dices, ostras, ¿es esto o me muero? Y al final hay otras cosas, o sea, no significa siempre que tengas el punto exacto, pero cuando ves que las cosas las vas consiguiendo y cuando crees que el mundo es un lugar que al final, es que era un poco en el destino también, no sé, yo creo en el sentido del destino de decir, yo creo que todo va a estar bien, todo va a estar bien, ¿qué es lo peor que nos puede pasar ahora? ¿Nos quedamos sin trabajo? It's fine, al final te organizas, empiezas, te vas haciendo y encuentras. Entonces, este haberme demostrado a mí mismo que siempre es posible cuando te enfocas, conseguir las cosas, pues te permite esta libertad de decir, no, no, yo me acuerdo que cerré Futura, que un proyecto brutal, estaba yendo increíble, estaba de Managing Director Futura España, con equipos brutales, gente muy top por debajo mío en Madrid y en Barcelona, estamos haciendo un trabajo muy, a mí muy bueno, de rescate de lo que era Futura, que tenían los que peadas un poco jodidos en España, y igualmente Rocket decidió cerrarlo, y me llaman desde las 1 de la mañana, me llaman y dicen, oye, cierra Futura. Eso fue un choque brutal, tenía 26 años o algo así, y un choque increíble. Entonces me dicen, oye, ¿te quieres venir aquí en Global Operations Team, en Berlín y tal? Y les dije que no, porque hay momentos en la vida que tienes que ordenar tu cabeza, en que tienes que acordarte que tienes que vivir, que no todo es la carrera, y que si tomas un pasito para atrás, al final, cuando cojas otra vez fuerza, lo harás con mucha más, no sé, intensidad y con mucha más intencionalidad, yo creo. Entonces, yo siempre los he visto como grandes oportunidades. Las grandes oportunidades están en la relajación, y me acuerdo también de leer algo de Tony Nadal, y de Rafa Nadal, y de esta gente, que le ponen mucho, mucho valor a los descansos entre los entrenos, descansos entre los partidos, entre los puntos. Al final es como un partido de tenis mi carrera. Acabo de jugar los dos juegos, paro, me reposo durante un minuto, y sigo. Pues si no, no podría. Al final haría así, y me anclaría. Entonces, no los veo con miedo, los veo como oportunidad. De hecho, yo creo que hay que entender que tenemos mucha suerte, la gente que hemos nacido en España, o en el oeste, al final, al final es lo que tú dices. ¿Qué es lo peor que, con cierto respeto a quien no lo vea así, pero qué es lo peor que puede pasar? Y es, bueno, seguramente te esfuerzas y seguirás viviendo, encontrarás algo. Entonces, no tienes la necesidad de aceptar lo primero que pase, tienes la suerte, por la educación que entiendan tus padres, por la capacidad que tienes, por la economía del país en el que has nacido, que puedes decidir, puedes tomar riesgos. Tienes un safety net que te permite caer, de algún modo. Y es lo bonito, que si lo entiendes, te permite tomar riesgos que te pueden llevar a disfrutar mucho más, más allá de que te vaya mejor a nivel profesional. Oye, ya para acabar estos últimos cinco. Ahora estás en África, bueno, a mí cuando me lo dijiste me pareció una locura, viviendo a la ciudad de Mauricio, es lo que me dice siempre, vivo donde la gente se va de vacaciones, al final, ¿no? Quiero que me comentes, o sea, tú has estado, de España, has ido a Estados Unidos, has vuelto a España, has ido a Panamá, has vuelto a España, y luego cuando parecía que ya, bueno, pues habías vivido tu vida, ya te estabas sentando en Barcelona, te gustaba Barcelona, tienes amigos. Y coges y dices, boom, me voy a África. Más allá de que cuentas por encima en dos minutos la experiencia, si miras atrás, ¿estás contento con los pasos que has tomado o te arrepientes de algo que has hecho? ¿Cambiarías algo? ¿O crees que al final todo se ha dado de alguna manera y lo aceptas como pasa? Sí, es un tema de aceptación, un tema de aceptación y gratitud. Al final, yo veo y la recomendación que haría a la gente pequeñas cosas que puedo recomendar porque no he llegado a nada, pero para mí el enfoque ha sido durante los 20, voy a explorar. Y tienes que ser un poco egoísta, tienes que mirar para adentro y tienes que absorber, absorber, absorber cosas. Entonces, me meto contra la pared y me he dado un golpe, ostras, mira, pues me tengo que volver a Estados Unidos, me vuelvo. Cuando me fui a Panamá, como has dicho, tuve que sacrificar cosas y no fue bonito, temas de novias, etcétera. Hay cosas que van sucediendo. Luego tengo que cerrar una empresa. Han habido muchos apps, pero muchos valles también, ¿no? Pero al final se trata de eso. Los 20 se tratan de esto, de explorar y de aprender y de absorber y de cosas y ver más y ver otros mindsets y hablar con otra gente y pegártela en el sentido del amor, en el profesional, en la carrera, en familia, en amigos. Es probar muchas cosas. Para mí ha sido así. Entonces, no me arrepiento en el sentido de que creo que lo he hecho. Creo que he hecho esto. Entonces, te puedo hacer una lista muy larga de experiencias que han sido increíbles que la gente diría ostras y experiencias que son un poco más horribles, ¿no? Que la gente diría ostras pero con otro tono. Entonces, pero al final se trata de esto y ahora que estoy en los 30, que acabo de entrar en los 30, pues es el cambio de paradigma y el cambio de actitud de decir, a ver, Naval me dice y mucha gente y mi intuición me dice que el beneficio de las cosas buenas en la vida vienen del compound interest, ¿no? Del interés compuesto. Entonces, tengo que empezar a trabajar en commitment. Tengo que trabajar mi compromiso, tengo que trabajar en mantenerme en mi lealtad a cosas y así es como estoy intentando afrontar la vida ahora, ¿no? Lo de está muy bien explorar, quizás no escala para siempre, pero si no lo hubiese hecho, ahora estaría con eso dentro de decir, ¿cómo que compromiso? Pero, y esto y lo otro, lo quiero, y ahora estoy como muy calmado, estoy muy tranquilo porque al final si me pasa algo mañana, Dios me lo quiera, no sé, he tenido mi porción de experiencias, ¿no? Entonces, el venir a África fue, la verdad, no era el plan, pero fue en plan como lo de Michael Jordan otra vez, one last dance. Entonces, para mí, siempre que he podido escoger aventura o confort, pues, la cámara ha tirado al monte y siempre ha tirado al monte. Hay gente quizás que hubiese sido más selectivo, hubiese hecho unas son y no otras, yo pues, lo más dicho, desde Estados Unidos a dejarlo todo, irme a vivir a Bali, a después estar en Latinoamérica, a estar ahora en África, no sé, yo lo he enfocado así, no me arrepiento, se lo recomiendo a todo el mundo y sí que es verdad que en un momento dado creo que tiene que haber un cambio de paradigma y decir, vale, voy a empezar a trabajar el interés compuesto en el sentido de decir, voy a estabilizar un poco y a coger todos esos años 20 que los he estado dedicando a tener, absorber, absorber y a quedarme para mí, empezar a dar, ¿no? Por ejemplo, cuando te enfocas ya a tener familias o te enfocas a poder, no sé, hacer conversaciones como esta, hacer pequeñas cositas para cambiar el paradigma de absorber a dar, porque yo creo que al final el significado en la vida y el propósito en la vida va mucho más ligado al dar que al recibir, ¿no? Pero si no has recibido y no tienes tu copa llena, es muy difícil poder dar sin la copa llena, ¿no? Entonces, creo que esta ha sido mi decision making, siempre ha sido así, un poco egoísta, un poco centrado en mí mismo, ¿no? Quizás, voy a llenar mi copa, voy a llenar mi copa, voy a llenar mi copa y me he llevado algunas cosas por delante, pero al final necesitaba llenarla y no sabía por qué, pero necesitaba llenarla y ahora creo que tengo que hacer el esfuerzo, ¿no? Por cambiar el mindset y decir, venga, voy a empezar a repartir un poquito de lo que tengo, ¿eh? No soy ahí un nada, pero de lo que tengo empezar a repartir porque al final creo que eso es lo que Oye, pues como siempre que hablamos, aunque ahora hablemos menos de lo que hablábamos hace, ostras, ya casi 8, 6, 7, 8 años, como siempre... Pero me ha contestado los WhatsApp, tío. No, pero como siempre un placer hablar contigo, siempre aprendo cosas, a mí para mí es uno de los puntos claves de tener, rodearme de, aunque no me pueda rodear físicamente, al menos online, ¿no? Hoy en día puedes llamar a cualquier, a cualquier persona en cualquier momento, ¿no? Rodearte de gente inteligente, interesante, curiosa, que haya vivido cosas que tú no has vivido para aprender de ellas. Y bueno, más allá de esta que la grabamos, te llamaré pronto otra vez y seguimos hablando. Muchas gracias por venir y espero que los que estéis escuchando lo hayáis disfrutado. Nada, gracias a ti por montar esta iniciativa, me parece brutal. Poder compartir cositas es genial y a veces no tenemos las plataformas para hacerlo y nada, estoy muy agradecido a que hayamos hecho esto y ojalá le sirva con ni que sea una palabra, una frase a una persona, pues ya habrá sumado. Así que encantado de repetirlo otro día y nada, un abrazo Juanjo y nos vemos pronto y un saludo a todos. Un abrazo, chao, chao. un saludo a todos. Un saludo a todos.